¡Suscríbete! Este es un ritmo de cumbia, este es un ritmo de cumbia De mi tierra colombiana O bailan todas laneras en la noche y la mañana O bailan todas laneras en la noche y la mañana Cumbia, cumbia, cumbia pa' bailar Cumbia, 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 cumbia pa' gozar Cumbia, 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 cumbia pa' bailar Cumbia, 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 cumbia pa' gozar Cumbia, cumbia, cumbia pa' gozar Este es un ritmo sabroso, este es un ritmo sabroso Y se baila apretadito, por eso todas las negras amarran a los negritos Por eso todas las negras amarran a los negritos Cumbia, 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 cumbia pa' bailar Cumbia, 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 cumbia pa' gozar Cumbia, 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 cumbia pa' gozar Cumbia, 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 cumbia.